En esta época empieza lo que es el fuerte de las pulgas y las garrapatas, no solamente las garrapatas. Hemos tenido o tenemos muchas consultas por la cuestión de que generalmente el mayor problema lo tenemos en el ambiente. En el ambiente está alrededor del 95% de pulgas y garrapatas que hay y el animal únicamente tiene el 5%, o sea que imagínate si tu perro o tu dato tiene muchas pulgas y muchas garrapatas significa que tienes un problema bastante grande en el ambiente. Entonces no solamente hay que hacer un tratamiento sobre el animal, sino también en lo que es el patio, la casa, sobre todo si hay tierra, en lo que son las tapias, porque las garrapatas se trepan, entonces el problema lo tenemos ahí. Generalmente lo que solemos hacer es ayudar con el tema de la fumigación. Todavía no tenemos bien la fecha en la que podríamos salir a hacer esto, porque te digo, entre las castraciones y por ahí ahora el programa de la vacuna, hemos estado como ocupadas en esto, pero bueno lo próximo es salir a hacer las campañas contra las garrapatas. A nivel doméstico, ¿qué productos puede usar por ejemplo la gente para ahuyentar estos bichitos que son tan terribles, las pulgas y las garrapatas? Bien, existen productos químicos que se venden en las veterinarias, porque tienen que ser específicamente para pulgas y garrapatas. No sirve la caotrina, no sirve la lavandina, o sea eso no le va a hacer nada a lo que es el ambiente. Entonces hay que ir a buscar, hay distintas marcas, distintos precios.